Para muchos, Jeff Bezos es el hombre más rico de la Tierra. Sin embargo, antes que él ya existían muchos multimillonarios e incluso billonarios. Se estima que la fortuna de Jeff Bezos alcanza los 177 mil millones de dólares. Pero en comparación con los reyes y emperadores de los últimos 2.000 años, el CEO de Amazon es casi un peso ligero. Y vamos allá. Aquí tienes los 5 hombres más ricos de la historia mundial. Número 5. John D. Rockefeller. Jeff Bezos puede ser el hombre más rico actualmente en Estados Unidos. Pero aún le queda un largo camino por recorrer para alcanzar la fortuna del hombre más rico en la historia de Estados Unidos. John D. Rockefeller, ese nombre debería sonarte, era un magnate del petróleo que poseía una fortuna de 400 mil millones de dólares. Fundó la compañía Standard Oil. En 1870 y poco después comenzó su ascenso meteórico. En 1880, la Standard Oil Company controlaba alrededor del 90% de toda la producción de petróleo en Estados Unidos. En aquel entonces, el petróleo también se conocía como el oro negro. Esto lo convirtió en el primer multimillonario de dólares de la historia. La riqueza de Rockefeller representaba casi el 2% de toda la producción económica de Estados Unidos en su época. Vivía una vida increíblemente cómoda y poseía casas en todo Estados Unidos. Una casa muy especial era Kikwit, una villa de cuatro pisos con 40 habitaciones y vistas a toda la ciudad de Nueva York. La construcción de la casa llevó seis años en completarse. Los interiores representativos están decorados hoy con una colección de cerámica china y europea, muebles elegantes y arte del siglo XX. Kikwit está rodeada por una gran finca con esculturas. Actualmente, la casa puede ser visitada por el público. Rockefeller no era muy apreciado por el público en general. Sin embargo, eso cambió un poco en sus últimos años, ya que Rockefeller donaba anualmente el 10% de sus ingresos a organizaciones benéficas. Número 4. Akbar I. Akbar I gobernó como gran mogol de la dinastía india en el siglo XV. Se estima que su fortuna alcanzaba los 500 mil millones de dólares, aunque a menudo se afirma que era aún mayor. Como descendiente directo de Genghis Khan, Akbar tenía el gobierno y la conquista en su sangre. Desde el momento en que ascendió al trono, trabajó arduamente para conquistar la mayor cantidad de territorio posible. Triplicó el territorio conquistado durante su reinado, también conocido como el Imperio Mogol. Su dominio se extendió por toda la India hasta el norte de Afganistán. Era conocido por su tolerancia religiosa, algo inaudito en aquel tiempo. Aunque él era musulmán, muchos de sus consejeros eran hindúes. Jugó un papel importante en acercar estas dos religiones y permitió a las personas elegir su propia religión libremente. También se le conoce por haber traducido obras literarias del hindú y por desempeñar un papel destacado en festivales hindúes. No hay mucha información sobre cómo gastó su fortuna. Según los relatos, la clase gobernante de la época llevaba un estilo de vida increíblemente derrochador. Su imperio representaba el 25% de la producción económica global. Su palacio estaba decorado con tallados exquisitos, pinturas y muebles muy raros. Número 3. Song Shenzong. El número 3 de los hombres más ricos de la historia es a la vez uno de los más misteriosos. El emperador Shenzong de la dinastía Song gobernó desde 1067 hasta 1085. Afortunadamente para él, esta fue una era muy próspera y adinerada en China. Eran los principales productores de cerámica de bronce en el mundo y se les permitía a los agricultores poseer sus propias tierras. La producción de arroz se disparó y se convirtió en el principal producto de la economía. Además, durante este tiempo se inventaron la pólvora y las brújulas magnéticas. La dinastía Song fue capaz de desarrollar el primer papel moneda y formó el primer grupo de la armada. La armada era capaz de proteger las rutas comerciales y, por lo tanto, los productos valiosos. Con todas estas innovaciones, su imperio controlaba el 30% de la producción económica global. La dinastía Song fue una de las potencias económicas más fuertes de todos los tiempos. La gran riqueza de la dinastía se debía a su progreso tecnológico en ese momento y a un sistema de impuestos sofisticado. El gobernante acumulaba dinero y tenía un control total sobre él. No se puede decir con certeza cuán grande era su fortuna, pero los expertos creen que superaba con creces el límite de los mil millones. Shen Song también era conocido por su generosidad. Se dice que fue un precursor del sistema de bienestar social. Sus principios y reglas mejoraron la situación de los desempleados, los sin techo y los agricultores. Número 2. César Augusto. Julio César puede que sea más conocido, pero su heredero Augusto fue más rico que él. Es el único multimillonario confirmado en la historia. Una vez gobernó sobre un imperio que representaba el 30% de la producción económica global. Según los expertos, la fortuna privada del emperador romano equivalía aproximadamente a una quinta parte del producto interno bruto. Eso serían alrededor de 4,6 billones de dólares en la actualidad. Aunque la fortuna se debía en gran parte a su posición como emperador, Augusto también recibió una gran cantidad de riqueza a través de su herencia. A los 18 años, heredó la fortuna de su tío abuelo Julio César, aunque nadie puede decir con certeza cuánto fue eso. Luego luchó en una sangrienta guerra civil para abrirse camino hacia el trono imperial. Pero no solo Julio César dejó dinero a Augusto. Muchas familias adineradas le dieron parte de sus propiedades con la esperanza de asegurar protección política para sus hijos. Durante sus 40 años de próspero gobierno, duplicó el tamaño del imperio romano. Bajo ningún otro emperador, el imperio creció tanto como bajo su gobierno. Fundó un ejército permanente, un servicio de bomberos, un servicio de mensajería, construyó carreteras y llevó a Roma de manera efectiva a la era moderna. Vivía en un palacio conocido como la Casa de Augusto. La Casa de Augusto incluía habitaciones completamente dedicadas al arte y las armas. También había mosaicos en cada pasillo y pinturas al fresco en cada pared. Cuando murió, una de las últimas cosas registradas que dijo fue «Encontré a Roma hecha de arcilla, la dejo hecha de mármol». El llamado Pax Augusta pasa a la historia como una era de prosperidad floreciente. De hecho, con Augusto comenzó un largo periodo de estabilidad política y económica en todo el Mediterráneo y más allá. Por tanto, se dice que su gobierno estableció una era de 200 años de paz y prosperidad. Número 1. El hombre más rico de la historia es probablemente alguien de quien nunca han oído hablar, pero ahora nunca olvidarán su nombre. Mansa Musa. Controlaba una fortuna tan vasta que los historiadores actuales ni siquiera pueden empezar a comprender cuánto realmente poseía el rey de Tombuctú, pero se estima que era más de 400 billones de dólares. Cabalgaba en camellos a través de África y transportaba toneladas de oro, y eso eran solo migajas para él. Se convirtió en el gobernante del Imperio de Malí alrededor del año 1300, cuando su predecesor desapareció mientras exploraba el fin del Atlántico. Lamentablemente para el predecesor no se quedó en tierra porque habría tenido una vida bastante buena. Durante el reinado de Mansa Musa, Europa enfrentaba grandes problemas, como la hambruna, las guerras civiles y la llamada Peste Negra. Mansa Musa conquistó 24 ciudades y sus distritos durante la fase inicial de su gobierno y se mantuvo alejado del resto del mundo. Incluso en Egipto no era realmente conocido, hasta que Mansa Musa emprendió su viaje a la Meca. Como musulmán, el peregrinaje era una parte importante de su religión. Su viaje a la Meca abarcó más de 6.400 kilómetros y, por supuesto, no lo hizo solo. Llevaba consigo 8.000 soldados, 12.000 esclavos y numerosos mensajeros y sirvientes. Incluso tenía cantantes para su entretenimiento y sus propios cocineros. Eran al menos 80 camellos que llevaban 17 toneladas de oro en sus alforjas. Mientras viajaba por África, era una atracción especial para todos los que se encontraban con él. A menudo donaba generosamente en las ciudades y regalaba oro. Cuando se supo que se dirigía a El Cairo, el sultán An-Nasir lo invitó a visitar su palacio. Al principio se negó, pero luego cedió ante la insistencia de An-Nasir. Hubo tensiones breves cuando Mansa Musa se negó a besar los pies del sultán An-Nasir, lo cual era un gesto de respeto en ese momento. Finalmente, cedió y el sultán le ofreció alojamiento para pasar la noche. Eso seguramente fue una experiencia inolvidable para él. Pero en ese momento tenía suficientes motivos para reír. Las calles estaban llenas de oro y la gente se bañaba en la riqueza que él había traído consigo. Pero desafortunadamente, regalar tanta riqueza causó grandes problemas. Sus regalos hicieron que el valor de los metales preciosos disminuyera y hubo una inflación. Tomó 12 años para que las ciudades de El Cairo, Medina y La Meca se recuperaran financieramente. También se dice que durante su viaje a La Meca, construyó una nueva mezquita cada viernes. A su llegada a La Meca, se dedicó por completo a su religión. Cuando regresó a su tierra natal, hizo construir numerosos palacios, mezquitas y universidades en todo el Imperio de Malí. Creó la Madrasá de Sancore, un centro de aprendizaje en Tombuctú. Este albergaba un millón de manuscritos y rivalizaba con la Biblioteca de Alejandría. Desafortunadamente, poco después de la muerte de Mansa Musa en 1337, el Imperio de Malí comenzó a caer. La guerra civil incesante debilitó el país y la capacidad comercial comenzó a disminuir. Y así, la búsqueda del rey por la fama, su viaje y la exhibición de su riqueza llevaron a África a su perdición, ya que los europeos codiciosos en busca de riquezas sometieron todo el continente. Estos fueron los cinco hombres más ricos de la historia. ¿Creen que Jeff Bezos podrá alcanzar a alguno de ellos? Dínoslo en los comentarios. No olvides suscribirte ahora y si te gustó el video, deja un pulgar hacia arriba. ¡Que la riqueza esté contigo!